¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal. Yo soy Moni Tinoco y esto es Bebiendo con Moni. El día de hoy vamos a hacer unos drinks con el nuevo José Cuervo Fresa Picosa. No sé ustedes, pero a mí me ha salido publicidad por todos lados y moría por probarlo. De hecho, casi me lo acabo probándolo. No sé si les pasa, pero estas bebidas de sabores son engañosas, la verdad. De todos modos, en este perfil lo juzgamos si te acabas toda la botella en una sentada. Aparte, como que viene más chiquito. Estoy acostumbrada a los tamaños normales y este es chiquito, es como de bolsillo. Ay no, qué cosas estoy diciendo. Mejor vamos a empezar. Pero antes, un anuncio de Moni Sobrea. El abuso en el consumo de este producto es no sirva para la salud. Si toma no maneje. Todo con medida. Extra ya va a decir eso. Nuestra primera bebida es una pica fresa. Estoy mejorando con los nombres. Vamos a necesitar nuestra fresa picosa. Se me olvidó decirles que es tequila, pero pues José Cuervo, ustedes ya saben, ya se la saben. Arizona de fresa kiwi, agua mineral, kiwi, fresas y chile en polvo para escarchar. Ok, en nuestro shaker vamos a agregar unas fresas. Las voy a cortar en cuatro. El kiwi lo vamos a partir a la mitad y vamos a sacar unas bolitas. Bueno, esta que no está sirviendo, se la echamos. O sea, la verdad no sé usar este aparatejo. A ver si este está menos aguado. Pero creo que está tan duro que no salen las bolitas. Bueno, salió media bolita a cuenta. Esta ya salió más o menos. Ok, necesitan un kiwi que esté durito. Le puse aquí como medio kiwi. Voy a intentar hacer una bolita con la fresa, pero la verdad es que si no salió con el kiwi, yo creo que menos con la fresa. Porque aparte está muy chiquita. No está mal. Bueno, mira, si tú como yo no sabes hacer bolitas, puedes utilizar rodajas. Pero quería hacer unas bolitas para decorar. Bueno, les decía, ponen unas dos o tres fresas, medio kiwi. Y vamos a macerar, moler, machacar, como le quieras llamar. Agregamos hielo, tequila. Ay, por eso me lo acabé, porque no trae... Bueno, X. Ay, sí, yo dando excusas porque me lo acabé. En fin, ¿qué? Un poquito de sabor. Vamos a agitar. Escarchamos nuestro vaso con un poco de chile en polvo. Agregamos hielo. Vaciamos nuestra mezcla. Recuerden que esto es puro tequila. Vamos a agregar Arizona. Un poquito. Y para agregarle ese bubbly extra burbujeante, agregamos un poco de agua mineral. Uf, 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 uf. Terminamos con nuestra bella brocheta. O si te salieron rodajas, no importa. Y listo, tenemos nuestra pica fresa. También le podrías poner unas pica fresas. Ahí está súper rico. Siguiente. Nuestro siguiente drink es una sandía explosiva. Vamos a necesitar nuestro José Cuervo, Arizona de sandía, agua mineral, sandía obviamente, una pitaya o dragon fruit, no sé cómo le llames, y chile en polvo para escarchar. Vamos a agregar al shaker un poco de sandía. Y vamos a reservar unas para decorar, como le hicimos en el video pasado. En el trago pasado. Insisto en hacer bolitas. Con esto va a estar más fácil, siento. ¡Tarán! Una. Vamos a quitar un poco de lo de adentro. Reservamos. Esta la pueden congelar, echarle un poco. ¡Uf! ¡Sí! La pueden poner en un recipiente, le echan un poquito de esto, lo congelan. ¡Uf! 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 Es más, voy a hacer eso. ¡Qué buenas ideas tengo! Ok. La pitaya la vamos a partir por acá. ¡Ay, qué bonita! Siempre me salen blancas, no sé por qué. Vamos a hacer igual unas bolitas. Y reservamos unas. ¡Ay, qué bonito! Unas cuantas aquí. Esta está muy buena, está muy dulce. Como ya soy señora de la casa, ya sé escoger frutas y verduras. Pero normalmente no saben a nada. Y voy a hacer lo mismo, ¿saben qué? Yo creo que voy a hacer bolitas con toda la fruta que me sobró. Las voy a remojar en el tequila. Y mañana, ¡uf! ¡Santa peda que me voy a poner! No es cierto. Oigan, ¿y a qué sabe lo rosa? No se come, ¿no? Ok, no le pongan la cáscara. Hacen sus brochetitas. Ah, de preferencia compren sandía sin semilla. Vamos a moler. ¡Ay! Ni le he puesto el tequila, qué tonta. Corre. Ok. Agregamos nuestro tequila. Un poquito de sabor. Ahora sí, vamos a moler, macerar, machacar. Listo, sí está saliendo un montón de coco. Agregamos hielo. Vamos a quitar. Una vez que se congelaron las manos, es que ya está. Escachamos nuestro vaso. Agregamos nuestra mezcla. La verdad es que esta vez me sobró bastante, pero bueno. Agregamos Arizona. Un poco de agua mineral. Decoramos con nuestra brochetita de esferas. ¡Ay! Ahora las hice muy grandes, no caben. Y listo, tenemos nuestra sandía explosiva. ¡Mmm! ¡Uf! Ay, es que todos me están gustando. El sol me está molestando, pero no se puede hacer nada contra la naturaleza. Así es que ni modo. Nuestra última bebida es un mango especial. Tan especial como el de José. Cuervo especial. ¡Eh! Vamos a necesitar nuestro tequila. Arizona de mango. Agua mineral. Mango. La verdad es que no es temporada de mangos, así es que usé mangos y los descongelé. Limones para decorar. Y chile en polvo para escarchar. A ver, esto lo vi y se ve sencillo. Vamos a ver si lo es. Vamos a cortar el limón en rodajas. Y se supone que partes así, como la mitad. No entiendo cómo lo giras. O sea, el chiste es que vaya girando. ¡Ándale más o menos, no! La verdad es que me choca ver decoraciones que se vean fáciles y no lo son. O sea, es que se veía como una espiral así bonito. ¡Tarán! Pues no parecen espirales, pero tampoco creo que se vea tan. Y vamos a exprimir un limón. Mi hermana eligió los limones más secos de la vida, pero no se lo digan. No está para saberlo. A nuestro shaker vamos a agregar el mango. Vamos a macerar... Ah, no. Agregamos tequila. Porque siempre se me olvida el tequila. ¡Qué onda! Un poquito de sabor. O sea, hoy no estoy concentrada claramente, pero no es para que se me olvide el ingrediente principal. Vamos a macerar, moler, como le quieran llamar. Claramente no se terminaron de descongelar, así es que los voy a licuar rápido. También puedes hacer eso. Ok, yo lo licué y tú lo puedes hacer también. Y de hecho le puedes poner los hielos a la hora de licuarlo y te va a quedar un frappé de limón. Pero yo voy a seguir fingiendo que machaque todo. Vamos a quitar. Ah, le agregué hielo. Escarchamos nuestro vaso y le ponemos hielo. Agregamos nuestra mezcla. Acuérdense que es puro alcohol. Vamos a agregar nuestra Arizona. Un poco de agua mineral. Decoramos con nuestra grandiosa brocheta. No se ve tan mal, ¿eh? Y listo, tenemos nuestro mango especial. Probemos. Ahora ritos me gustaron, ¿eh? Ya no sé cuál. Y con eso terminamos. Esta fue nuestra pica fresa. Esta la sandía explosiva. Y el mango picante o especial, como les haya gustado. Y nada, esto hubiera sido posible sin nuestro José Cuervo especial, fresa picosa. La verdad es que está bueno, ¿eh? O podrían congelarlo y tomárselo así de a shot. Yo no estoy dando ideas. No están ustedes para escucharlas. La verdad es que está ligerito y te deja como un sabor rico a fresa. Dice mi hermana que sabe a medicina, pero yo no sé qué medicina tomaba ella. Porque no, no sabe a esto. Pero bueno, déjenme en los comentarios si ya lo probaron, si les gustó. Y si les gustaron los tragos, obviamente. Y nada, si les gustó mi video, por favor denle like y suscríbanse a mi canal. Recuerden seguirme en redes sociales y los espero el próximo video con más recetas. Estamos de vuelta. Bye.